Muy buenas noches y bienvenidos. Vamos a trabajar el día de hoy en el curso de Excel Intermedio. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y sean todas y todos bienvenidos. Vamos a esperar un momento en lo que se incorporan los demás compañeros de la clase. Gracias. 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 Muy buenas noches. Voy a presentarles mi pantalla. Me confirman, por favor, si la ven, por favor. Sí. ¿Se logra ver? Sí, sí se mira. Ok. Muchas gracias, Yajaira, Lorena. Muchas gracias. Gracias, Campos. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a comenzar entonces con la sesión del día de hoy. Buenas noches, ¿verdad? Recuérdense poner sus cámaras por cualquier revisión, ¿verdad? Muy bien. Bueno, antes que nada, vamos a comenzar aquí la clase. Me gustaría que por favor activaran sus cámaras, por favor. Si pueden. Si pueden. No importa si están en el trabajo o van ahí por, ¿verdad? En su vehículo. No hay ningún problema. Muy bien. Este, antes de comenzar la clase quisiera, ¿cómo se llama? Para hacerles un pequeño anuncio, ¿sí? No sé si ya les avisaron, ¿verdad? Creo que sí, a la mayoría tienen que haberles ya avisado. Por cuestiones de que ya estamos a punto de comenzar lo que son la semana de vacaciones que comprende agosto, ¿verdad? Entonces, eh, se nos ha dado indicaciones de que ustedes deben tener finalizado esta semana de trabajo el día 28. Es decir, que tenemos hoy, mañana y pasado para poder finalizar el, los tres laboratorios y el laboratorio y el examen de fin de curso, ¿sí? Eso es lo que se nos ha... Ha avisado, así que, este, tomen cartas en el asunto, por favor. Igual al final de la clase lo voy a volver a repetir, pero es importante, ¿verdad? De que finalicen los laboratorios y el examen de fin de curso el día jue... Miércoles, perdón, a más tardar. Para que el día jueves se les procesen lo que son los diplomas, ¿verdad? Y no tengan que esperar después a que se les procese, ¿verdad? El, 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 el diploma. Así es, Iván, muchas gracias por confirmar. Lo segundo, eh, y por lo cual también les he pedido que se conecten y muestren sus cámaras. Es porque les quiero hacer una pregunta para que quede aquí grabado, ¿verdad? O sea, me gustaría saber si ustedes se recuerdan, yo desde el primer día les hice hincapié de que este curso, estas horas, no eran obligatorias. Primero, ¿verdad? Entonces, primero, estas horas no son obligatorias. Segundo, eh, eh, ustedes se les, desde el primer día les expliqué de que ustedes podían avanzar, ¿verdad? Si se recuerdan. Yo les explicaba a ustedes de que desde el primer día de que si ustedes querían estar entrando a las clases por alguna duda, por, ah, por ir viendo los temas, ¿verdad? Conmigo no había ningún problema, pero que ustedes podían avanzar, ¿sí? Entonces, eh, quisiera saber si alguno de ustedes, ¿verdad? No sé, tal vez alguna persona comprendió mal o, o qué, pero, este, porque en ningún momento se les ha dicho de que a ustedes es obligatorio que estén en esta clase y que es obligatorio que ustedes vayan día con día con, con esta clase, ¿verdad? Entonces, les hago hincapié en esto porque, eh, me pareció es que, que al parecer como que se le, se había, había escuchado, no sé cómo, que tal vez se les había dicho de que, de que era obligatorio que ustedes fueran en el orden de esta clase. Y yo me recuerdo que desde el principio se les, se les comentó a ustedes de que ustedes podían avanzar, ¿verdad? Hasta donde ustedes quisieran. Si ya ustedes tenían dudas, pues ya ustedes entraban a la clase y, pues, podían hacer las preguntas correspondientes, ¿verdad? Entonces, este, aclaro esto, ¿verdad? Y espero, para que quede grabado también, de que en ningún momento a ustedes se les ha dicho de que, de que es obligatorio, ¿verdad? Ir al ritmo de esta clase, ¿sí? O alguien, eh, escuchó a lo contrario. No sé si alguien pudiera, eh, hablar, ¿verdad? Si se le, si se recuerdan a ustedes. Obviamente, desde el primer día les hice hincapié en ese tema. No sé si alguien se recuerda. Bueno, a mí me quedó claro. Cuando se nos dijo que si nosotros queríamos, podíamos adelantar. Bueno, ese tema para mí quedó muy claro. No había ningún problema con eso. Ok, gracias, ya era así, ¿verdad? Esto lo digo y gracias por su participación, porque para evitar, ¿verdad? Malos, malas interpretaciones o algo. Me quise tomar estos minutitos para aclararlo con ustedes, ¿verdad? Y para que también, este, en la empresa y los, las personas que revisan estos videos, porque no crean de que no son revisados, son revisados. Entonces, este, para que ellos constaten de que sí, ¿verdad? Se les ha dado la información de que ustedes pueden avanzar como mejor les parece. Como esto es asincrónico, acuérdense. Acuérdense, ustedes van a venir a estas clases si ustedes consideran que lo que vieron en la teoría y vieron en los videos, tal vez quedó incompleto o quedaron dudas. Entonces, ustedes asisten a esta sesión y entonces hablamos del tema y se les contesta lo que de acuerdo a la duda que ustedes tengan. Ok, bueno, muy bien. Bien, después de haber tocado ese tema, pues vamos a comenzar. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos, ¿verdad? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Este, está lloviendo, yo sé, para algunos, ¿verdad? Pero esperemos que no nos vaya, no se nos vaya a ir el internet y podemos estar a lo largo de toda la sesión. Vamos a ver, vamos a comenzar ahora con la sesión 13. Les comentaba que esta sesión, ¿verdad? Es la de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Lo he dividido en dos partes. La tabla dinámicas 1 es hoy, tabla dinámica 2 es mañana. Luego vamos a tener gráficos dinámicos 1 el miércoles y tabla dinámicas 2 el jueves. Además, quería comentarles que ya tengo por ahí su regalito, porque les voy a regalar un libro digital para que sigan aprendiendo de Excel. Sí, les voy a enseñar, quiero ver si lo tengo por acá a la mano. Es un libro excelentísimo, ¿verdad? O sea, créanme lo que lo he andado buscando, como no tienen idea, ya que es un libro que no está disponible. Digámoslo así, para que esté al alcance, ¿sí? Me dieron por ahí un enlace, lo anduve buscando, lo encontré. Y les voy a dar ese libro que es tabla dinámicas desde cero, ¿sí? Y también uno que se llama, por aquí me he perdido ahorita, permítanme. Me he perdido, pero tiene que ver también con trabajar con Excel, ¿sí? Ambos libros son, son en digital, así que el último día, ¿verdad? Les voy a dar los enlaces a quienes estén conectados, ¿verdad? Y asistan a la última sesión, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con el tema, ¿verdad? Tablas dinámicas. Vamos a trabajar a lo largo de esta pequeña, de este tiempo que tenemos, ¿verdad? Sobre el tema de tablas dinámicas. Y el objetivo que vamos a perseguir es que aprendamos a crear tablas dinámicas en Excel, ¿verdad? Ya que, como decíamos anteriormente, es una potente herramienta de organización y presentación de información. Me gustaría saber, antes de comenzar, ¿quiénes de ustedes ya han hecho o ya han trabajado con tablas dinámicas? Levanten la mano aquí en Zoom, por favor. Yo estoy viendo aquí, ¿verdad? Los tengo a todos aquí a la vista. Levanten la mano. ¿Quiénes ya han usado tablas dinámicas? Muy bien. Luz de María. Zayda dice que no. Josué dice que un poco. Yajaira también dice que ya lo ha usado. Excelente. Wendy dice que más o menos. Ibis dice que no. Lorena no, no. Pero mi jefe que quería. Iván, ¿cómo está eso? Ah, o sea, su jefe le iba a enseñar, pero ya no tuvo tiempo, Iván. Ok, Gabriela dice que no. Excelente. Muy bien, no hay ningún problema. Vamos a ir paso a paso y antes de que otra cosa suceda, ¿verdad? Este, les voy a compartir, permítanme, aquí está, mi libro de trabajo para esta semana. Este libro es para toda la semana. Ojo, espero yo que no se les vaya a complicar, ¿verdad? Este, por ahí algunos, ¿verdad? Este libro es para trabajarlo toda la semana. Bueno, no voy a, no voy a agarrar este, ¿cómo se llama? A trabajo forzado, ¿verdad? Lo voy a trabajar esta semana. Y ya se lo voy a compartir por WhatsApp también, ¿verdad? Porque, este, para que lo puedan descargar de una sola vez. Entonces, lo que vamos a buscar es crear tablas dinámicas. Eso es lo que vamos a hacer. Este libro de Excel es un libro de Excel para toda la semana. Así es que, por favor, tratemos la manera ahí de que, de llevarlo bien ordenadito. Muy bien. Ahorita les comparto el libro en Excel. ¿Sí? Me avisan cuando lo hayan descargado, por favor. Ok. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Qué son las tablas dinámicas? Vamos a ver un pequeño concepto. El concepto dice que son una de las herramientas más poderosas de Excel y siempre serán de mucha utilidad al momento de analizar datos. Entonces, fíjense que hay un detalle acá. El hecho de hacer una tabla dinámica es muy sencilla, pero el hecho de realizar un análisis, el hecho de procesar y poder dar un aporte basado en la tabla que nosotros hemos creado, pues ese es un plus adicional que nosotros debemos, podemos hacer. Bueno, pues, ya que somos los creadores de estos prototipos. Entonces, como decimos, hay que ir más allá, ¿verdad? Es solamente la creación de los, de los archivos, ya que la creación de estas tablas dinámicas es una tarea que se realiza en pocos pasos. Eso en el, en el caso de la creación, pero hay que configurar los aspectos de la tabla para que obviamente muestre lo que nosotros queremos que se muestre. Entonces, debemos de conocer cómo manejar esos, aquí dice esos detalles, ¿verdad? Del proceso para obviamente obtener el máximo provecho, ¿sí? O sea, hacer la tabla dinámica es una cosa, pero preconfigurar y preestablecer los valores que van a jugar un rol donde se van a, con los que, con los que vamos a proyectar los datos, eso es lo importante. Estamos. Entonces, prácticamente al trabajar con las tablas dinámicas, nosotros debemos de ponerle nuestro, nuestro granito de arena. No solamente el hecho de hacer el producto, como les digo, sino más bien de ponerle nuestro aporte. Y a eso es lo que vamos a ver a continuación. Veamos. Muy bien, vamos a ver la preparación de los datos. Es importante que antes de que nosotros creemos la tabla dinámica, obviamente debemos de asegurarnos que los datos estén en un estado tabular, ¿sí? Eso es algo muy importante, ¿sí? El que estén en un, en un, en un esquema de tablas, tabular, ¿sí? Organizados por filas y columnas. Eso, eso es lo primerito que nosotros debemos de ver. Donde cada una de las columnas debe de contener un título. Permítanme un momento, por favor. Van a disculparme. Gracias. Bueno, mil disculpas por el corto. Ah, sí. Lamentablemente hay unos perritos por acá, así que no, no. Están ladrando demasiado y por eso no podía. Así que me tocó irlos a encerrar. Mil disculpas. Entonces, algo muy importante, como lo decíamos en las tablas, es que debemos de tenerlas organizadas, ¿verdad? Y principalmente que deben de tener sus, las columnas deben de tener específicamente su título, como lo vamos a ver en la imagen siguiente. Ah, no, no en ese, en el siguiente, perdón. Acá la tenemos, ¿sí? Si ustedes se fijan, tenemos un orden, un vendedor, fecha, marca, modelo y total, ¿sí? Nosotros por acá tenemos este, esta tabla y dice una vez que tenemos nuestros datos en formato adecuado, podremos crear fácilmente la tabla dinámica, ¿sí? Eso es, como les digo, la parte central. Tenemos que tener ese formato, ¿sí? Que estén organizadas en formato tabular y obviamente que tengan un título, ¿sí? Este título va a ser algo, algo de qué hablar más adelantito. Ya se van a dar cuenta ustedes al momento que ya estemos trabajando con los, con los, con el procedimiento. Porque el procedimiento es sumamente sencillo, ¿ok? Entonces, ¿cómo creamos la tabla dinámica? Miren, ni me voy a tardar tanto en explicarlo que cuando ya lo estemos haciendo. Para crear la tabla dinámica solamente seguimos, ¿qué? Dos pasos. Uno, nos vamos a la ficha insertar y buscamos en la pestaña tablas, en el grupo tablas, perdón, la opción tabla dinámica. Le damos clic y automáticamente nos va a aparecer esta ventana en donde se seleccionará, posiblemente se haga automático, lo más probable, ¿verdad? Se selecciona automáticamente el rango de la tabla, el rango tabla. Y luego me pregunta, ¿en dónde la voy a almacenar? O sea, ¿dónde se va a crear? Si en una hoja nueva o en una hoja de cálculo existente. Aquí donde dice ubicación, si yo, si yo, si yo tengo una tabla, una hoja y ahí tengo la tabla. Y tengo dos hojas más y cada una se llama hoja uno, hoja dos y hoja tres. Aquí me va a aparecer hoja dos y hoja tres, porque tengo hoja uno, tengo la tabla. Entonces me van a aparecer las hojas que están vacías. Por lo regular siempre se hace una hoja nueva, ¿sí? Por lo regular. Pero ahí usted decide, ¿ok? Decide dónde y en qué parte de la, del documento de Excel, como usted quiere agregar la información. Entonces, obviamente, acá le damos clic en aceptar y automáticamente Excel ya nos creó la tabla. Y miren, esto es la tabla dinámica. Sí, esto que están viendo ustedes acá, ¿sí? Yo les explico algo, algo muy importante. Esto que ven acá es la tabla dinámica. Sí, eso es la tabla dinámica. Pero para conformar todo lo que tiene como que mostrar, pues obviamente tenemos que hacer uso de los recursos que aparecen acá. Estos, estos elementos que aparecen acá son de la tabla. De la tabla que estamos, con la que estamos trabajando, ¿sí? Ok. Quiero ver si tengo, Esperamos, vamos a abrir un archivo de Excel por acá. Quiero ver si tengo ese. Para tomarlo de ejemplo, para no abrir el, para no abrir el que, si este no es, permítame. Lo que sucede es que tengo aquí algunos, este, este ejercicio específicamente es de, es de los que están en la plataforma, ¿sí? Este es el que ya resolvimos. Este es el que está en la plataforma, vean. O es uno, perdón. ¿Verdad? Sí. Sí. Cuánta, ok. Vamos a ocupar este, este para, para hacer el ejemplo, más que todo. Sí. Digamos que va a depender de lo que se nos está pidiendo. Tenemos código, nombre, apellido, departamento, cargo, sucursal y sueldo. Estos, estos, supuestamente son dólares, pero deberían de ser dólares. Pero un sueldo de 260 mil, no, son pesos mexicanos de la coordenada. Pesos mexicanos. Ok. Ok, le vamos a poner ahí para evitar. Vale, entonces vamos, vamos a avanzar en este, bueno, porque como es el que está en la plataforma, no hay ningún problema. Vamos a hacer algunos, unos cambios. Vean, el primero dice que hay que hacer una tabla dinámica de la cantidad de personas por departamento. Sí. Por departamento. Entonces es cantidad de personas. O sea, aquí tengo contabilizados 150 personas. ¿Ok? Y de esas 150 personas se tienen que agrupar por departamento. ¿Cuántas hay por, por administración? ¿Cuántas por marketing? ¿Cuántas por el área comercial? El área, creo que esos son todos. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, eso lo vamos a hacer a través de una tabla dinámica. Veamos. Tengo vacías estas dos. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, el procedimiento dice que vamos a colocarnos dentro de una tabla que ya es, debe de estar organizada a través de lo que es los títulos. ¿Verdad? Luego el segundo paso es ir al menú insertar y en la sección tablas buscar tabla dinámica. ¿Sí? Si le damos clic acá, vamos a encontrar de una tabla o de un rango o desde datos externos de origen. Acá nosotros nos vamos a dedicar a al que dice tabla o rango. Le damos un clic y vean que aparece esta ventanita. ¿Sí? En esta ventanita dice seleccionar una tabla o rango. De por sí, ya seleccionó toda la tablita. Miren. Desde V2. Sí. V2 hasta H153. Que está aquí hasta el final. ¿Ok? Ahora, ese es el rango, como les digo. Tiene que estar bien estructurada la tabla. Luego de eso me dice, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Como yo tengo dos hojas vacías, le voy a decir que lo quiero en en una hoja existente. Y aquí en ubicación me voy a venir para acá. ¿Sí? Y le doy clic acá. Miren. ¿Sí? Y obviamente le vamos a dar clic en aceptar. Y automáticamente ya Excel ya me hizo la tabla dinámica. ¿Sí? Ojo. Esto es la tabla dinámica. Pero, como les decía, tenemos que hacer uso de todos estos elementos para configurar la tabla. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Se entendieron los pasos para la creación, chicos? ¿Sí o no? Sí. Excelente, Yajaira. Excelente. Muy bien. Ahora, el paso importante es lo que me han pedido aquí. Gracias, Eric, Iván. Me dice, oiga, quiero una tabla dinámica con la cantidad de personas por departamento. ¿Cómo se imaginan ustedes que debería de ser esa tabla? A ver. Seleccionamos los nombres y departamento. Muy bien. Lo seleccionamos, dice el compañero. Esa es una buena opción, ¿Verdad? Lo vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar nombre y apellido. No, solo apellido, quizás. vamos a ver. Nombres y departamento. Muy bien, ya lo seleccioné, pero no me gusta cómo está esto. Miren, yo estoy bajando, 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 y no me gusta esa información así. Está demasiado largo esto. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar ahora de las áreas de de lo de de las áreas, perdón, de la tabla dinámica. La tabla dinámica tiene cuatro áreas. Una se llama filtros, otra se llama columnas, una se llama, otra se llama perdón, filtros, columnas, luego está filas y nombres. ¿Sí? Cuando yo seleccioné nombres y departamento, automáticamente se vinieron para filas, entonces quedaron así como esta. ¿Verdad? Entonces, eso no, no, no es como yo quiero que me parezcan. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir con la teoría porque nos hace falta ver algo muy importante. Seguimos. Dice que en este punto hemos creado la tabla dinámica, como les dije, no les he mentido. Ya está la tabla dinámica, solo que se encuentra vacía, ¿Verdad? Solo que se encuentra vacía. Entonces, tenemos nosotros que configurar los campos, ¿Verdad? Para que vean que no les hablo, no les hablo en chino ni en mandarín, ni en mandarín, creo que es el hambre. Sí, configurar los campos, ¿Verdad? Para obviamente en la tabla, en el espacio que consideramos que es la tabla, se vaya armando como nosotros queremos. Dice, dentro del recuadro de la tabla dinámica que se muestra sobre las celdas, que es este, miren, pueden leer la siguiente leyenda, escuchen, para generar un informe, dice, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. O sea, que esos campos son estos, ¿Verdad? ¿Sí? Esos los tenemos nosotros que yo digo a veces así, pero, pero es para que se entienda. O sea, los tenemos que permutar, ¿Sí? Y una vez que estemos permutando, cada uno de estos elementos va a ir cayendo en alguna de estas casillas de manera tal, ¿Sí? Fíjese bien, que de manera tal que aquí se va a ir construyendo la tabla con sus diferentes elementos de columna y sus diferentes elementos en fila. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de ir analizando de qué forma, pero tenemos que entender qué son los filtros, qué son las columnas, qué son las filas y qué son los los valores. Eso es lo que tenemos que conocer y eso es lo que vamos a ver a continuación y dice se creará una, bueno, esto se creará una hoja en blanco, dice, y vamos a ver estos elementos que están acá. Pasos para el panel de campo de la tabla dinámica. Uy, eso quedó un poco arriba, pero bueno, ya lo voy a ver. Veamos que el panel dice en la parte derecha de la ventana de Excel se mostrará el campo o el panel campo de tabla dinámica, sí, es este que está acá. Este, que tendrá la lista de todos los campos que podemos elegir para crear el informe. Los campos de nuestro interés tendrán que ser arrastrados a la, a una de las cuatro áreas que se muestran en la parte inferior. O sea que yo le voy a dar clic y lo voy a arrastrar, le voy a dar clic y lo voy a arrastrar, le voy a dar clic y lo voy a arrastrar y vamos a ver cómo se forma. Dice acá, para este ejemplo, arrastre el campo, para el ejemplo que está en la tabla que está en la presentación, dice, arrastre, eh, el campo marca, que está aquí, hacia el de columna y luego dice, eh, el campo vendedor hacia filas, o sea, las marcas van a estar en columnadas y las, y en las filas van a estar los nombres de los vendedores y por último dice el total que lo mandemos a valores y ahí se van a sumar, sí, y así quedaría la tabla dinámica de ese ejemplo. Ahora, vamos al de nosotros porque nosotros estamos haciendo otro. Se nos pide, dicen, que tenemos que poner la cantidad de personas por departamento. cantidad de personas por departamento. Entonces, voy a colocar departamento en filas, miren. Ah, yo lo puse, perdón. Y vean que solo hay tres, comercial, marketing y valores, ¿sí? Entonces, tenemos que colocar, por ejemplo, acá, si lo pongo en valores, me dice que aquí, fíjense cómo fue Excel, Excel fue tan intuitivo que él está contando, tiene, cuenta cuántas veces hay, hay de departamento. Vamos a ver si es verdad. Voy a insertar una tabla acá. Voy a insertar una tabla acá y voy a filtrar para que veamos si es verdad. ¿Cuántos departamentos hay? Miren, hay tres, administración, comercial y marketing. Entonces, Excel no se ha equivocado porque solamente hay tres áreas, tres departamentos. Ahora, ¿cuántas personas del área administrativa? Vamos a contar aquí. Yo aquí cuento cuarenta y cuatro, miren, aquí está, miren, miren, luego aquí del área de comercial, le doy a aceptar. Vamos a ver, yo cuento sesenta y cuatro, miren, aquí está. Y si estos dos están correctos, obviamente lo restante a ciento cincuenta son cuarenta y dos. Entonces, Excel hizo su trabajo. pero ¿cómo lo hizo, profe? Ah, arrastré departamento a filas y nombre a valores. pero qué, qué es lo que hace cada uno de estos cuatro áreas que estamos viendo. Vamos a verlo rápidamente, si ustedes gustan, para que se entienda mejor. Primero, vamos a ver el área de filtros, ¿Sí? En el área de filtros es que si yo coloco algo ahí, obviamente, se va a hacer un filtrado de la información que tengamos ahí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a modificar esta tabla dinámica que acabamos de hacer, ¿Sí? Y le vamos a poner cargo en filtro. Vamos a ver. ¿Ven? Entonces, se agregó cargo aquí, miren. Entonces, en cargo está administrativo. Ah, entonces, del administrativo me dice que hay once, del comercial hay diez y del marketing hay siete. ¿Quiénes son asistentes? Ah, solo hay veintiocho. De la área administrativa son siete, de la área comercial son trece y del marketing son ocho. ¿Quiénes son directores? Veintiocho, siete, trece, ocho. ¿Se entiende? O sea, con esto filtramos. Si yo le pongo todas, me muestra el total de todos los, las personas que están en los distintos departamentos. departamentos. No sé si se ha entendido hasta donde estamos acá. Sí, hay alguna. Ajá, alguna pregunta. ¿Josué? No, sí, sí he entendido. Ok, los demás. Sería que si en filtros pondría digamos lo que voy a filtrar porque la redundancia de lo que puse en las filas. Correcto. Vaya, yo no quiero que sea a cargo. Fíjense bien, voy a quitar a cargo de aquí. entonces lo voy a hacer por sucursal. Veamos, por sucursal en Arauco. Ah, solo hay 24. En el, en el oeste, solo hay 25. Ah, entonces, ahí es donde vamos viendo nosotros los filtros. O sea, obviamente, hacemos un cambio, una filtración de lo que queremos ver realmente. Ah, no, yo quiero verlos todos, todas las sucursales. Ah, aquí está, 150 para cada área. Ok. 150 para cada área. Ahora, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo muevo sucursal para columnas? ¿Qué creen que va a pasar? Miren. Ah, aquí me va a decir que en el área administrativa hay dos, en comercial hay 17 y en marketing hay cinco. sumando 24 en Arauco. ¿Ven? Ya dejó de filtrar y ahora está mostrando la información de las, de las sucursales ¿a dónde? ¿Por? ¿Por? Por columnas. Correcto. Por columnas. Mira. Sí. Entonces, el orden de la información ya no se va a filtrar, sino que ahora me la va a mostrar. Miren. Sí. va a mostrarme la información que nosotros ya no estamos filtrando, sino que ahora estamos mostrando toda la información. Sí. Vean, aquí suman los 150. Vean. Sí. Estos tres valores. ¿Pero cómo se suman? Ah, es que en administración, en Arauco hay 12, en las Condes hay 8, en el norte hay 12, en oeste hay 6, en el sur hay 12, en Vespucio hay 4. Y sumadas esos valores suman 44. Sí. Ok. Miren, espero que vayan apuntando estos valores, esto que estoy poniendo yo acá. Sucursal, cuentas y departamento. Porque esa es una configuración. Acabo de tener una, bueno, la primera configuración la tuve cuando tuve a sucursal en filtros. Ahora la pasé a columnas. Bueno, profe, ¿y podemos hacer algún otro cambio ahí? Claro que sí. Pasemos departamento para arriba, o sea, pasémoslo para columna y pasemos sucursales a fila. Veamos. Veamos. Ahora tengo por aquí como sería por sucursales son seis sucursales y acá tengo cuántas personas tengo en cada una de las áreas de cada de cada sucursal. Esta tabla es distinta a la anterior. Sí. No sé si se se entiende. Se va entendiendo esta parte. O sea, aquí es la configuración de cómo queremos ver los datos. Sí. Estamos. Entonces, aquí se nos había pedido en el ejercicio en el ejercicio en el ejercicio. ¿Verdad? Aquí le vamos a poner seleccionar todo. Tabla dinámica cantidad de personas por departamento y eso es lo que hemos hecho. Miren, cantidad de personas por departamento y por sucursal. pero porque está aquí sucursal. Si la quito aquí estaría lo que me pide el el elemento pero se mira mejor así. Vean, se mira mejor así que así. Ok. Estamos. ¿Preguntas hasta acá? Sí, solo una pequeña. Entonces, vamos, adaptaríamos la tabla según nuestra necesidad, ¿verdad? Porque si son muchísimos datos es mucho mejor por filtro. Pero en este caso que solo son 150, por ejemplo, hay hay partes que sí se pueden hacer como sin tanto filtro. Hay partes que se podrían ¿cómo? Perdón, no lo escuché muy bien. Que se pueden mostrar sin tanto filtro. Correcto. Así como está ahorita, vaya, así como se nos ha pedido la primera actividad, cantidad de personas por departamento, cantidad de, esta es la cantidad de personas y aquí están los departamentos. Porque yo bien pude haber hecho esto, miren, por sucursal. Cantidad de personas por sucursal. Sí. Pero como les digo, es la configuración que nosotros le estamos haciendo a nuestro, nuestro, nuestra tabla dinámica. Ok. Ok. Ok, muy bien. Muy bien. Abramos el libro que les, que les envíe, por favor. Abramos el libro que les envíe. y me avisan cuando ya lo tengan abierto, tengan abierto el archivo. Ok, excelente. Saiga. Muy bien. La primera hoja que aparece en el libro es una estructura sencilla explicando, verdad, cómo es que trabaja lo que es la, las áreas de, de la tabla dinámica, ¿Sí? Son cuatro áreas. Los filtros se colocan en la parte superior, miren, los datos de las columnas se van colocando en esta zona, como en un plano cartesiano, están en esta parte. Las filas se van colocando en la parte inferior y los valores por debajo de las columnas. Esto para que ustedes puedan interpretar un poco mejor por dónde se ubican todos los valores que se trabajan en, en, en las hojas de cálculo. de, de la tabla dinámica, perdón. Muy bien, vamos por favor a abrir ejercicio uno, ¿Sí? Y necesito que por favor me ayuden con el ejercicio, ¿Ok? Aunque permítame quiero revisar si no me quedó algo en la teoría. Ah, bueno, aquí este, en esta parte de acá está, se está explicando lo que es el panel de campo, el panel campus de tabla dinámica, ¿Sí? Basado en el, eh, ok, si alguien tiene problemas ahí, ¿Verdad? Con la computadora y si se pueden pasarse el celular, no hay ningún problema, espero que no se vaya a cortar la luz o algo por el estilo, no hay ningún problema, Liz. si usted puede más tarde, cuando ya se haya calmado, pues puede revisar el material, ¿Verdad? Que se, se estaría quedando prácticamente, eh, a los, a los 45 minutos de la sesión, ¿Verdad? Pero no hay ningún problema, igual acá está empezando a llorar también. Muy bien, entonces, acá como les decía, se habla sobre el panel campo de, de tablas dinámicas, ¿Verdad? Y está la explicación del ejemplo, ¿Ok? Está la explicación del ejemplo para que ustedes puedan, eh, seguirlo, no hay ningún problema, ese ejemplo también lo pueden hacer ustedes ahí en su casa. ¿Ok? Entonces, seguimos por acá con la teoría, y ya aparece el área de dudas, ¿Verdad? Y hoy sí vamos a ir a la parte de los ejercicios, ¿Ok? Muy bien, tenemos a continuación, fíjense bien, les voy a comentar cómo vamos a trabajar ahorita, eh, hoy vamos a trabajar el ejercicio uno y ustedes van a hacer el dos ¿Ok? ¿Sí? Creo que lo pueden, lo van a poder desarrollar. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio uno conmigo, es solamente la tabla. ¿Ok? solamente la tabla. Ahora bien, voy a explicar la tabla ya cumple con los valores puesto que tiene un formato tabular, tiene fecha, vendedor, tienda, productos, importe, y este tiene ¿Qué? ve treinta eh treinta treinta personas, le vamos a agregar uno más por acá. Ok. Juan Carlos, le vamos a poner que estuvo en la tienda tienda A y vendió una laptop y siete a cuatro mil dólares. ¿Ok? Entonces tenemos quince quince ventas tenemos. ¿Sí? Se hicieron quince ventas ¿Verdad? Entre esta fecha y esta fecha. Realmente eso es una muestra. No vayan a pensar de que que poquito se vendió en dos mil diecisiete ¿Verdad? Y no digamos estamos en dos mil dieciocho para y mucho menos en dos mil diecinueve. Son una muestra nada más. Ok. Vamos a cambiar eso también porque son aquí son soles. Vamos a cambiar a dólares. ¿Verdad? Y vamos a reducir un poquito acá a que se vea. Ok. Muy bien. Sí. Vamos a fíjense bien cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a seleccionar una celda y nos vamos a ir al menú insertar en la sección tabla seleccionamos tabla dinámica. Ok. Eso es el primero y segundo paso. Tercer paso revisar el rango o tabla seleccionado y luego ver dónde lo vamos a dónde vamos a colocar la tabla dinámica. En este caso lo vamos a hacer en una hoja nueva. Ok. Y obviamente le voy a dar solamente aceptar. Vamos a colocar aquí fíjense bien y aquí le vamos a poner TD 1 o sea tabla dinámica 1. Si vamos a cuando empecemos a ver los gráficos van a ser TD 1. Entonces va a estar ejercicio 1 TD 1 y G 1. Ok. En ese orden. Entonces ya ven ya ven ya nos aparece cómo es la tabla dinámica. Pero aquí dice lo que nos están pidiendo en esta parte de acá. Y dice mostrar la suma de importes oiga la suma de importes por vendedor como vendedores solamente son cuatro no hay ningún problema agrupado pero agrupado por tiendas bueno entonces cómo vamos a hacer eso y ya de ya les digo ya está la respuesta ahí es esta que aparece acá así les tiene que quedar a ustedes solamente que estos valores para esta tabla ya no van a ser los mismos porque le agregué una venta más para que sean 40 cabales y además estos valores de total no van a ser los mismos ok pero debe de verse así como hasta acá entonces regreso a TD1 y me recuerdo bueno me voy a llevar esto para allá ok lo voy a pegar por acá para no olvidarme y no tener que estar viendo acá cada rato vale entonces le vamos a dar ahora clic acá verdad para que le vamos a dar clic acá para que se habilite lo que es el campo de tabla dinámica ok porque si le doy clic afuera miren el panel no aparece sí entonces le debemos de dar clic a este elemento para que aparezcan los componentes que se van a agregar para el informe entonces dice que nos están pidiendo que mostremos la suma de importes por vendedor agrupado por tienda vaya para esto lo primero que se me viene a la mente es que puedo agrupar a las tiendas según la imagen ya 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 me está ayudando bastante esta imagen porque porque me está diciendo dónde van a ir las tiendas a ver por filas y los vendedores por columnas correcto entonces ven vamos a poner vendedor por fila a no perdón por columna y él y la tienda por fila miren ahora qué es lo que nos hace falta las ventas que han hecho cada uno y las ventas quién es quién es el importe miren entonces alamos el importe a valores miren y esto es le vamos a poner dólares miren veamos sí verdad se parece bastante sí solamente que aquí en carlos no en juan carlos creo que fue verdad si en juan carlos este cinco mil ya no es no es el que aparece aquí aquí aparece ajá aquí aparece mil y le puse una venta en la tienda de cuatro mil entonces son cinco mil por eso aparece aquí cinco mil miren aquí aparece mil seiscientos y aquí aparece cuatro mil seiscientos quince miren sí algunos pequeños detallitos nada más hay preguntas sí preguntas me pueden hacer alguna pregunta y apuntan esta configuración para que ustedes la puedan hacer qué representaría entonces valores muy buena pregunta los valores estarían simbolizando en este caso la suma del importe sí la suma del importe que tiene carlos vázquez para la tienda a jose ciento veinte tendría jose almendares en la tienda o sea lo que está sucediendo aquí le voy a explicar cada uno de estos vendedores se rota por tienda sí se rotan por tienda entonces una semana o unos días está carlos en cada una de las tiendas y así jose y así juan carlos y así pedro sí para poder hacer un poco más dinámico en la parte de esto de la venta entonces estos mil doscientos son la venta que hizo carlos vázquez según esta tabla creo luz creo luz o ya Jairo no me recuerda quien me preguntó luz ok luz sí si convertimos esto a tabla sí voy a poner vendedor sí voy a poner de vendedor a carlos vázquez a carlos vázquez pero de la tienda a miren de la tienda a solamente entonces vean de la tienda a a mí me suman mil doscientos son estos mil doscientos que están acá luz no sé si ahora sí se se logra entender sí sí gracias ingeniero perdón tengo una consulta al último que agregó Juan Carlos creo que fue en qué tienda lo puso perdón en la A aquí aquí tendría que ser solamente mil dólares veamos Carlos Juan Carlos en la tienda A les decía a ver solamente tendrían que ser mil pero como ya le agregué una venta más esto suma cinco mil por eso aquí dice cinco mil ok gracias vamos bien preguntas con la configuración si logramos hacer lo que se pedía acá sí verdad logramos hacer que se mostrara lo que es este valor entonces de tarea le va a quedar a ustedes hacer este miren sí dice mostrar la suma de importes por tienda y por y por tienda y agrupado por fecha sí vaya pero ahí dice solamente mes y año le voy a decir le voy a dar un tip para esto como ustedes aquí van a poner la fecha la van a poner aquí sí si yo pongo esto lo pongo acá miren entonces aquí está año trimestre y posiblemente el día entonces para que solo les muestre el año y el mes fíjense bien quítenle trimestre miren para que les muestre año y mes pusieron atención a ese tip cuando ustedes arrastran fecha a fila la fecha se viene con año con trimestre y con fecha entonces yo solamente necesito el año y la fecha entonces aquí lo único que le voy a hacer es quitar campo miren sí les doy ese tip porque ese es el tip que les va a servir a ustedes para desarrollar este ejercicio ok muy bien espero que les haya parecido la primera parte de lo que es la parte de la de la tabla dinámica el día de mañana vamos a estar viendo más de esto y más ejercicios verdad así que prepárense mañana va a ser la teoría va a ser un poquito más corta verdad y vamos a tener acceso a trabajar con otros ejercicios que están por ahí verdad preguntas señores damas y caballeros preguntas solo una pequeña consulta es que aparecen en la plataforma en los que acaba de ver hace poco salió sale uno para sacar promedio esos no los tendríamos que hacer o los practicamos ahorita o cuando porque como tengo esa duda de realizarlo no lo vamos lo pueden practicar desde el video ahí aparece cómo hace el cambio lo que sucede eh eh Zayda es que aquí en suma de importe no solamente puedo hacer suma de importe y eso lo explica el video acá miren configuración del campo de valor le damos un clic y yo aquí puedo hacer ahorita dice suma pero yo puedo hacer un recuento por ejemplo si le doy a aceptar aquí ya no son dólares estas ya solo solamente son cantidades enteras qué quiere decir aquí qué me está diciendo que en tienda a Carlos vendió tres productos en tiendas en José Almendares dos Juan Carlos dos y Pedro Noriega dos porque le cambié en donde dice cuenta de importe sí ahora si yo digamos quisiera el promedio cambio aquí a promedio y estos estos si son dólares ¿por qué? porque es el promedio de venta por la tienda ¿sí? ok sí solo la consulta si solo así lo íbamos a dar con promedio ya no íbamos a hacer absolutamente otra cosa solo eso según el video creo que solo así quiera ¿verdad? sí según el video sí vale entonces hágalos ahí ahí hágalos según el video no hay ningún problema bueno muchas gracias bueno les mando por ahí la lo que es la asistencia para que por favor me la llenen tienen media hora para hacerlo hacerla efectiva ¿verdad? así es que nos quedamos hasta ahí espero que les haya gustado la clase ¿verdad? hemos estado muy muy al pendiente de de cómo van los procesos de ustedes en línea ¿verdad? así es que ya estamos por terminar lamentablemente ¿verdad? son solamente son 16 ahorita las que vamos a estar juntos pero espero que hayan sido que estén siendo de mayor provecho muy bien si no hay mayor ninguna duda pues nos vamos a quedar hasta ahí por favor recordarles ¿verdad? los que no entraron al inicio de que ustedes tienen que avanzar esta semana el día miércoles tienen que haber terminado los tres laboratorios de esta semana y el examen de medio curso recuérdense que ustedes pueden avanzar al ritmo que ustedes consideren aquí nadie los tiene presionados ni obligados a que deben de estar en estas clases ¿verdad? pero cuando surgen dudas en los videos pues es bueno que ustedes entren acá y nos acompañen para que la clase sea más amena y mayor y más participativa así que muchas gracias por su atención prestada nos vemos el día de mañana bendiciones feliz noche buenas noches buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.